¡Hola, hola! ¿Cómo están? Un placer de nuevo estar con ustedes. Fernando Palomo junto a Mario Kempes. Dadas están las condiciones para que disfrutemos de este encuentro amistoso. Hoy tendremos un lindo partido en vivo para todos ustedes entre el Anderlecht y el FC Zürich. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Van a entrar a este partido con las ganas de ir a atacar definitivamente, por mucho que exista la posibilidad que dos del fondo lleguen a ocupar esa última línea y la conviertan en cinco defensores. Pero planteémonos desde, como diría el mágico, la positivités. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Porque si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Las cosas que se les ha visto hacer a Hinchas por su equipo, se gastan lo último para viajar cientos de kilómetros, se pierden grandes momentos familiares. Y la verdad, es una locura lo que genera este deporte. Menos mal que trajiste dos charpi, Marito. No has parado de firmar autógrafos. La verdad es lindo que te recuerde después de tanto tiempo, ¿no? Ahí está el pitazo inicial, arranca el partido y nos ponemos a la fila. Yanni ha recuperado ya la pelota para su equipo. Buena pelota por afuera. No logra pasar bien la pelota. Sven Coombs. ¡Atento, zapatazo! ¡Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor! ¡Adrien Trevel! ¡Kenneth Saev! Sven Coombs. ¡Peter Gierkens! ¡Adrien Trevel! ¡Kenneth Saev! ¡Mueven la pelota con mucha tranquilidad! ¡Dibujen, maestros! ¡Ahí están! ¡Se la prestan, la devuelven, la entregan, la regalan! ¡Es impresionante! Sven Coombs. ¡Adrien Trevel! ¡Adrien Winter! ¡Sin problemas el balón por el arquero! ¡Caminando! ¡Llego esa pelota! Adrián Trebel Atento que desde ahí le puede pegar Se viene el rebote Separan todo dentro del área Para defender el tiro de esquina Kenneth Zayef Adrián Trebel ¡Go! ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más Esa pelota que va por la banda La pelota que se escapa por el costado ¡Ay, saque de manos! Adrián Trebel Kenneth Zayef Peter Gierkens Rápido a modificar la idea Presionar para recuperar Muy buen balón al espalda de la defensa Buen balón que manda al frente Donde puede jugar ¡Go! Ahí lo tiene en el abuelo ¡El alto llegó! Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha Sino también en las tribunas Desde esa zona, María, difícil errarlo Era para fusilar Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien Tan bien que lo dejaron delante del arco solito Ahora si lo erran Era para llevarlo a cualquier lado Menos en una cancha de fútbol Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Oñen Brañes Oñen Brañes Sven Coombs Peter Gierkens Se asoman y la ve clara Adrián Trebel Ahí la tiene de nuevo Están en su propia área Llegó la bocha al área y la rechazan Sven Coombs Nuevamente una pelota al compañero No regala una Adrián Winter Ha llegado a caer en el primero Que se cruza con el cintro Adrián Trebel Otra buena pelota Este chico está iluminado Oñen Brañes Ha entrado con fuerza Envía la pelota lateral Sven Coombs Peter Gierkens Ahí se viene Lo va a tener En el toquetillo Se viene el bombazo Michael Frey Le sacan de encima la pelota ¿Quién va por ella? Ahora que tiene la pelota Hay que buscar opciones A tocar A moverse Paulson Balón que les queda justo En el cinturón del terreno Aplausos señores Brillante asistencia Lo dejan solo Todo el costado es suyo Esa buena pelota Toma el zapatazo Ese disparo Quedó en la defensa Le llega la pelota Pero también la marca Pegajosa Controlado bien el balón Esta puede ser Esta puede ser Y así le pega la pelota No hay más cancha Para que corra la pelota Así que la juegan Desde el córner Córner al corazón del área Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Uy que mal pase dio Centro al área Muy congestionada Adrien Trebel Ahí nos muestran El tiempo agregado Dos minutos Peter Gierkens A ver si logra aprovechar El espacio Va pegadito en la raya Apenas uno a cero El partido Nos vamos al descanso En esta primera parte Hay un espacio Para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto De este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado Bastante bien Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Ya está todo listo Señoras y señores Nos vamos al complemento De este partidazo Michael Frey Adrien Trebel Sven Coombs Peter Gierkens Tiene la pelota Y cuenta con opciones Ahí está Abraza que de arco Adrien Efra Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio Es impresionante el gol que ha marcado Yo no sé qué distancia puede haber habido pero el arquero ni se enteró Vaya golazo Marito le ha pegado de primera Si decimos que la definición ha sido buena el pase ha sido espectacular Y por ahora la pizarra 2 a 0 Adrián Trebel Marcus Kumbachler Hermosa asistencia y peligro Y tendremos señoras y señores tiro de esquina El balón ha sido rechazado por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Se viene el tiro de esquina al área Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Ahí está la oportunidad para cruzarla Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio Ahí tiene oportunidad para centrar al área Marcus Kumbachler La pelota que se escapa por el costado Ahí saca de manos Atención que se vieron a sustitución Sven Kumbach Oñin Brañes Adrien Trebel Kenneth Saev Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Maneja la pelota y se acerca al arco rival Ahí está, levanta la bocha Era buena la intención Pero la ejecución ha sido verdaderamente pésima Pero la pelota que se— No es así La pelota Esa buena la pelota Adrienne Winter buscando el costado y se abrió para cruzarla Adrienne Treville perdieron el balón ahora tendrán que ir a buscarlo Adrienne Winter les quedan 20 minutos el partido Adrienne Treville Adrienne Treville el disparo es tristísimo Mario que en el escenario de un partido que están perdiendo y por larga diferencia desperdicien una posibilidad como la que han dejado pasar ahora tampoco creo yo que lo ha hecho a propósito pero realmente se encontraba solo tenía que empujarla y no supo que hacer Michael Frey y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido bueno algo que tienen que tener es un poco de paciencia en estos últimos minutos es una tormenta de centros al área ¿para qué tiene gente en el medio campo? ¿por qué no los quita? si esto parece un partido de tenis desde el área de ellos nomás directamente le están pegando pelotazos al área contraria a ver lo que pasa está transitando el perímetro del área buscando un espacio y su estiro de esquina la pelota pegada en uno de los del fondo en la tribuna un espectáculo aparte formidable lo que ofrece la hinchada lo de las hinchadas es un partido aparte qué manera de festejar y alentar los dos llueve el córner al centro del área casi, casi, casi gol la pelota no entró vaya jugada del defensor variosísima intercepción de pelota este sí que podía haber sido un golazo el defensor y así le pega la pelota gol pero qué digo gol fue un golazo podrán haber perdido el partido pero no el espíritu de competencia igual el festejo bastante mesurado otra perspectiva para disfrutar de ese gol no le vamos a echar la culpa la quiero estaba solo delante de él el partido por ahora 2 a 1 Michael Frey Michael Frey lo liquida gol el gol de la tranquilidad yo no sé si el otro jugador excelente Mario dice los goles que son más fácil hacerlo que errarlo y era complicado errarlo porque realmente el patch había sido muy bueno solamente tenía que empujarlo como los son los goles que se arrayan el cops delicto los brazos son y esos dos más vamos a ver 6 y Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Oñin Brañes Kenneth Zayev Adrien Trevel Sven Coombs Enorme pase para que su compañero lo alcance Y defina quizás El árbitro que concede cuatro minutos de agregado ¡Oh, Jucaristo! ¡Qué bien lo que ha recuperado! Tiene bastante espacio para meter el balón al área Se ha terminado este partido Señoras y señores El árbitro señala el final Por ser amistoso a Mario El resultado poco importa Pero es el trámite el que los dejará con poca confianza Sí, el resultado hay que olvidarlo No era nada por los puntos Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy Es impresionante lo que ha jugado De las figuras del campo Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles ¿Qué bien lo que ha incorporateado el árbitro? Yo no sé